¿No te acuerdas? No. ¿No? ¿Qué? Consiste en hacer gol, ¿esí? Consiste en hacer gol en una propiedad, de forma de cambiar. ¿Vale? Hostia, Jesús. Vamos a jugar. Esto se divide entre el equipo, entre los equipos, y los equipo. Y aquí otros dos. Van a pensar uno de estos contra otro de estos. ¿Qué haces? Luego el otro contra el otro. ¿Vale? Relate este juego. El que ataca no puede usar el área contraria. Tiene que tirar 5 pedes de fuera. Con la mano vale el gol, con el pie vale el gol, con la cabeza vale el gol, el que defiende solo puede entrar uno al área durante 15 segundos, no puede estar de portero, solo puede entrar uno a pararla y salirse otra vez, y si la pelota no está cerca puede descansar un rato, si viene la pelota sin tranquilidad, se abra atrás, sin tranquilidad, con el pie, con el grupo de gancho, ¿vale? La pelota está por allí, puede descansar por allí, ¿vale? ¿Y cómo transportamos aquí? ¿Con la venta? 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 Escuchadme, solo vale golpear, ¿eh? ¿Cogerla? ¿Golpear? ¿Sí, ah? ¿Puedes ir llevándola así? ¿Golpear? ¿Y eso golpear? ¿No vale? ¿No vale? ¿No vale? ¿Eso golpear? Golpear hacia delante, ¿vale? Pasadlo. Siempre hay que avanzar hacia atrás. Podéis tirar para delante y eso, pero siempre avanzad para atrás. Siempre. Es un equipo libre da un segundo a las misjas. S voy al segundo a las minutas. Hella behind the movements, te lo cuelga. Oh vamos. Es un equipo libre, ¡ah! Higga la mesa, hella y pico. 4, 2, 2.. 5, 6, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, ¡4, 2, 3! ¡Masciata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vento de bala! ¡Vento de bala! ¡Vamos! 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 ¡Viste la lista para el brazo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! y ya mismo aquí vale el novio y ya 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 ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas! 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 ¡Mira! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ana, esta triste! ¡Vamos, vamos! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Venido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Déjalo! ¡Bien! ¡Mirando! Vamos a remontar. ¡Mirando, talón! ¡Ve! ¡Voy a tirar cuadras! ¡Bien! ¡Déjalo! ¡Gracias! 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 ¡Está grabado? ¡Sí! Yo creo que sí.